En donde está la lucecita de mi alma, que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inundana, por el que motivo te muestras infiel Has ofendido al hombre que te ama, no ha de faltar quien te sepa ofender Has ofendido al hombre que te ama, no ha de faltar quien te ofenda también En este mundo tal vez nadie sobra, no ha de faltar quien me quiera querer Por la de buenas que Dios me hizo hombre, no he de llorar por ninguna mujer Aunque soy pobre pero agradecido, no soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo, en lo presente María de la luz Vas a pagar lo que hiciste conmigo, en lo presente María de la luz No era difícil, sí, no me ha de faltar, no me ha de faltar ¡Mami! ¡Cemile! ¡Terminante! 2 y 3 1, 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 2 y 4 Ahí en la mesa del rincón Yo voy a procurar Que lleven la botella Por el contrario me juzgué De aquella que una vez Tu amor me regalaron La tuve a ella Tuve a otra Tuve que esta que la otra Cuando dijo adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Ayer en la mesa del rincón Me lleven la botella Que no me vean llorar Ahí en la mesa del rincón Yo voy a procurar Que nunca haya llorado Por el contrario que una vez Mi amor le regalé Mi amor iba a aquel lado